Y nomás aclarando ahí las cositas ahí, porque ya ven que siempre, pues mejor prefiero adelantarme, adelantarme yo ahorita con Chum aquí, haciendo este video ya para que, para que ahí quede todo clarito, porque pues él ya, yo lo traje aquí para que se eliminara acá con nosotros pues, para que tocara acá conmigo un rato, ya, toca las percusiones y él sabe que, pues las percusiones casi no, pues nosotros no las ocupamos, ya, pero pues yo lo ocupo a él porque pues es carnal, es carnal y pues nos ayudó a muchas cosas acá, estuvo machín acá con nosotros, este juego. Fue uno de los carnales que estuvo acá conmigo siempre, este, apoyando en todo, este, cocinando, me ayudó un chingo, este, viendo películas, me acompañó todo el, todo el día y toda la noche y toda la tarde, este, y yo creo que pues se va, se va para, para Ciencias Michoacán un rato, este, ya, aquí la salió. Ya pues, siente, siente y gacho porque ya se va. Y fíjate Ahí te va Las personas que menos piensas O sea, toda la gente diciendo No, que el chuma te va a traicionar Que el chuma va a hacer esto, que el chuma el otro Nosotros tenemos Planeado hacer este videito nomás así Nomás haciéndole a la gente que ya se va Y que vamos a hacer una fiestecita y así, así Pero fíjate, ya que está saliendo esto Este, fue uno de los que más nos apoyó aquí O sea Yo estaba Yo andaba en la calle, cualquier cosa, grabando videos O lo que sea Y dice el chuma Vas a sacar comida para cocinarte algo O sea, viene a comer Y esas son las cosas Son las cosas que llegan Que Como hermanos Te llegan pues Nada de que nomás Te quieren chingar O te quieren O te quieren ¿Cómo te diré? Sacar beneficio ¿Sí me entiendes? Y este, nada que me Y todos ahí Muchas, muchas fans ahí Metiéndome Metiéndome ideas No, que el chuma se mira bien traicionero No, que el chuma Nomás para eso sirven Para estar dando lata Con esas chingaderas O sea, metiéndome O sea, metiéndote ideas Y diciéndote No, que el chuma te va a traicionar No, que el chuma Este ni siquiera quiso hacer página Ahorita estamos platicando Estamos platicando Y pues estaba pensando Ya salió una página a él Otra Carlita La tía Kari Otra Juana Otra Chuche A todos Porque pues se lo merecen Estos no andan con traiciones No andan con chingaderas Con nada Estos andan derecho Todos Y se merecen Tener una página Y que ganen dinero Y que se aliviane Y yo les dije Que en estos días Sí vamos a platicar Y que vamos a hacer la página Y ya